No puede ser, no puede desaparecer ese papel. Pamela, dime. Señor Miller, ya lo encontré. Al fin, por favor, llévaselo a Beteta en ese momento, ¿sí? Tres horas. Tres horas perdidas buscando ese papel. Dime, Pamela. No, no soy Pamela. ¿Claudia? ¿Eres tú? Sí, soy yo. Perdóname por llamarte a esta hora. No, 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 si no me preocupa el ahora. Me preocupa el hecho que me llames. ¿Tendrás un minuto para mí, Mike? No. Chao, Claudia. Por favor, no me cuelgues. Mike. Por lo que más quieras, no me cuelgues, por favor. Ahora necesito hablar con alguien. Estoy tan sola. Tan sola. Quiero hablar contigo cinco minutos, nada más, por favor. ¿Quieres que le dé cinco minutos de mi tiempo a una asesina? Todavía no se ha aprobado que yo le disparé. Es su palabra contra la mía. Entonces, ¿quieres que le dé cinco minutos de mi tiempo a la mujer que me engañó? A la mujer que me utilizó para apoderarse de la empresa. ¿O qué? ¿También vas a decir que es su palabra contra la mía? A mí ya no me engañas, Claudia. Mike, tú no me comprendes. Yo estaba enferma. Tenía un problema muy grave. Sí. Se llama codicia desmedida. Aquí, aquí en el penal me está tratando un psiquiatra. Ahora que estoy con medicamentos, puedo darme cuenta del daño que coccioné. Los médicos dicen que... que sufro de psicosis. Pero con el tiempo y el tratamiento adecuado puedo curarme. Mike, perdóname, por favor. Perdóname por usarte, Mike. Por abusar de tu confianza. Pero como te digo, fue producto de mi enfermedad. ¿Qué cosa quieres, Claudia? ¿Que interceda por ti? ¿Que diga que eres inocente delante de un juzgado? Estás perdiendo tu tiempo. No, quiero... Quiero que me escuches nada más y... Y que sepas que estoy muy arrepentida por lo que hice. Si no me perdonas, está bien. Tienes todo el derecho de no hacerlo. Solamente... Quería decírtelo nada más. Quiero pedirte un favor, Mike. Dile a la señora Francesca, a su familia y en especial a Peter, que lo siento. Yo... Yo los llamaría, pero... Obviamente me colgarían el teléfono inmediatamente. ¿Sabes qué es lo más terrible de estar aquí? Que ni siquiera mi familia ha venido a verme. Parece... Que se hubiesen olvidado de mí. O... O sienten vergüenza de mí. No los culpo. No tengo a nadie, Mike. Gracias por escucharme. No sabes cuánto bien me hace hablar con alguien. Te voy a estar agradecida toda la vida por este momento. ¿Claudia? ¿Sí? Terminaron tus cinco minutos. Esos cinco minutos fueron más que suficientes para lograr lo que quería. Mike.